Poco después de las 12 de la madrugada, un fuerte olor a plástico quemado y la salida de humo de un auto estacionado alarmó a vecinos de las calles Covadonga y Alcudia en la colonia Lomas de Zapopan. La parte frontal del auto se consumía en llamas con el riesgo inminente de propagarse al resto del vehículo. Tras la emergencia fueron los mismos colonos quienes luego de hacer el llamado a los bomberos de la ex Villa Maicera comenzaron a sofocar el fuego con cubetas para que minutos más tarde los traga humos hicieran lo propio, evitando así que el auto terminara consumido en llamas. Habitantes de la zona se dijeron preocupados y es que coincidieron entre ellos que el auto no pertenecía a ninguno de los vecinos de la cuadra, por lo que la presunción fue que el vehículo fue dejado en el sitio y posteriormente alguien le prendió fuego de manera intencional. La duda de los testigos fue el motivo de haber querido borrar evidencias de algo, pues al interior del auto se apreciaba una licencia de manejo de una mujer de quien no se reveló su identidad. Finalmente autoridades municipales se encargaron de hacer indagatoria del auto, su procedencia y saber si este contaba o no con reporte de robo o haber participado en algún ilícito, sin que hasta este corte de edición se haya confirmado lo anterior. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.